Ok, nuestros cursos, tanto de ETERRA o Javraza, Paddy, como bachillerato, formadores, inician totalmente de cero. ¿Cuál es el ventaja de iniciar totalmente de cero? Que no tenemos que corregir errores que ya ustedes traen de cursos anteriores. ¿Cuál es el detalle? El detalle es el siguiente. Aunque suene feo o lo que sea, pero a mí me gusta hablar de la gente. La verdad, si usted ya sabe algo hoy, pues no le sirve nada, ¿por qué? Porque no ha probado bachillerato. ¿Ok? Es así de sencillo. Entonces, mejor para no complicarnos, iniciamos los cursos totalmente de cero, como si nadie supiera nada. Y prácticamente, tal y tan de cero, que es como, así te lo pongo, iniciamos prácticamente de cómo encender la calculadora. ¿Ok? Son cursos que inician totalmente de cero, donde en tres meses y medio, cuatro meses, te preparamos para que ganes ese examen y puedas seguir con todas tus preguntas.